¿Qué significa el éxito profesional? Si uno lo pudiera definir rápidamente, pero algunas encuestas que se hicieron dicen que para 8 de cada 10 jóvenes, el éxito profesional es tener un trabajo pero que sea flexible y que le permita un balance con la vida personal. Esto se habla y mucho desde la cuarentena, la pandemia y la cuarentena puntualmente en la Argentina que fue extrema. Es un estudio de IDEA del Instituto de Desarrollo Económico de la Argentina que revela que los jóvenes de nuestro país valoran el desarrollo personal y la realización por encima de factores tradicionales como el salario y el ascenso en la jerarquía empresarial. Habrá que ver si esto es estrictamente algo que se mantiene en el pensamiento de los jóvenes o es algo que solo mantienen durante una etapa de la vida. Por ahora son cuestiones que aparecen de las encuestas.